Lleva todo tu pesar a Cristo, el mejor amigo para ti. Te consuela y siempre está cercano, quiere bendecirte en tu vivir. Lleva tu pesar a Cristo, él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas él te sostendrá. Si la ingratitud te hiere el alma, si amargura viene al corazón, mira que Jesús está a tu lado y te da consuelo en la aflicción. Lleva tu pesar a Cristo, él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas él te sostendrá. Cristo te comprende en tus dolores, quiere tu alma enferma restaurar. Oh, confía en su amor inmenso, solo él te puede aliviar. Lleva tu pesar a Cristo, él lo cargará y tus fuerzas repondrá. Lleva tu pesar a Cristo, en las pruebas él te sostendrá.